Hola Nation, pues ya estamos en el último tema de este programa live stream es va a haber fútbol americano de primavera señores háganse la idea no va a haber fútbol americano sencillamente aquí tengo varios puntos donde les voy a matar todo esto primero al día de hoy nadie sabe cómo está el si va a haber cuáles son las fechas cuándo inicia cuánto va a ser el calendario no han planeado nada pero eso sí ya mandaron a primavera esa es una de las cosas que toda la prensa social de Estados Unidos está criticando Dios mío no hay un verdadero liderazgo no hay un plan no hay una idea el cual llegue y llegue y literal nos digan cuál va a ser que se va a seguir que no se va a hacer si no hay fechas no hay nada y literalmente cuando digo no hay fechas la NFL está en medio si ustedes no piensan que la NFL va a salir señores se la van a jugar y van a salir sí y la NFL no va a cambiar su calendario ya lo dijo y hasta el día no hasta el día de hoy no lo ha cambiado porque lo va a cambiar si los dueños no les van a dar una palmadita a los directores atléticos ni a los presidentes de las universidades sí papacito yo te entiendo pero qué crees la NFL es un negocio de mucho dinero también y no lo vamos a perder y este es el calendario de actividades que ya está establecido de la NFL y no lo van a cambiar y háganle como quieran el primero es los muchachos que no son seniors que son juniors tienen que decir si van al draft o no van al draft esos en las primeras dos semanas del mes de enero enero señores después el señor ball la última semana de enero yo no veo dónde hay temporada después del combine la última semana de febrero después los pro days de todas las universidades empiezan la primera semana de marzo o sea literal spring game es en abril pero el draft es en la semana la última semana de abril señores no hay espacio no hay espacio cómo poner eso y también no sabemos cómo va a estar la situación del COVID-19 en ese momento es cuando hay más es temporada de gripa es aunque ellos digan primavera no va a ser en marzo literalmente nadie va a jugar en marzo porque porque hay dos temporadas van a querer recuperar la temporada de otoño porque en teoría como van todos los temas de la vacuna y van todos 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 los procesos esta vacuna se va a encontrar tal vez a mediados de otoño finales de principios de el invierno y todo el tema claro como todo se encuentra se tiene que producir se tiene que distribuir se tiene que ejecutar se tiene que administrar son muchos pasos señores y eso no va a pasar de la noche a la mañana entonces ni aunque sea estados unidos lo va a hacer y estados unidos tiene muchísima gente si entonces es una de los países más poblados entonces no va a pasar de la noche a la mañana si con temporada de porque se está hablando que va a ser en enero febrero marzo que va a haber se está planeando apenas que va a ser una temporada de ocho semanas sin juego de primavera porque el juego de primavera no se va a poder realizar sí entonces ocho semanas en temporada de invierno con los climas brutales que tiene el big ten que está en minnesota está ohio state está michigan yo lo entiendo están están en chicago yo no entiendo ellos terminan si ustedes se dan cuenta ellos terminan su temporada a finales de noviembre está empezando el frío pero no son los fríos de invierno señores y realmente para la gente que no ha estado por esos ladres del norte de eeuu en esas fechas créanme hace frío hace frío muy fuerte entonces no creo que por el clima se pueda jugar otra por el tema de los contagios en plena temporada de gripas tampoco creo que se pueda porque pues no sabemos si no hay vacuna al día de hoy y literal así se los pongo si no se encuentra una vacuna en el mes de septiembre no va a haber temporada de primavera no hay tiempos los tiempos no les van a dar para primero la producción masiva la distribución masiva la ejecución masiva y la ahora sí la aplicación masiva no lo hay entonces no va a haber temporada de primavera créanme otra de las cosas es si la gente y los presidentes y los comisionados dicen que estamos peleando por la seguridad de los muchachos porque tener dos temporadas literalmente imagínense dos temporadas en la conferencia de la icc donde está over alabama lsu florida jugar semana tras semana eso es un desgaste brutal al cuerpo señores aunque tal vez la gente dice no si se puede yo he jugado dos semanas dos dos años secretivos señores esto es casi nivel profesional no se puede es un desgaste brutal los muchachos claro que lo van a hacer claro que lo van a hacer porque muchos muchachos en su último año se dan a conocer y tienen ese espacio para jugar y ir a la nfl pero en este caso no va a ser si es un desgaste brutal para los muchachos y qué pasa si un muchacho llegamos al tema los jugadores los jugadores signores qué pasa se lastima un jugador signor en la primera semana y extropea su su habilidad sus oportunidades para ir al combine al nfl estás lesionado muchacho no vas a poder recuperarte entonces ese es el siguiente tema las estrellas y los jugadores signores no creo que participen chéquense al día de hoy cuál es la lista de jugadores al sábado literal que se han bajado del barco de la temporada por z o x porque van a ir al nfl o no chéquense son al día de hoy eran 30 al sábado pasado eran 36 jugadores 11 jugadores de la conferencia del lacy sí que es el atlántico 13 jugadores del big ten un jugador del back 12 de un del big ten del big 12 perdón tres jugadores del pack 12 cuatro jugadores del lacy sí y cuatro jugadores del grupo five y ahora sí del independiente de los equipos independientes yo no veo a justin fields jugando en primavera literal si literalmente ya se está corriendo rumor que está a punto de cerrar con un agente y una vez que cierras con un agente ya eres ineligible para poder entrar a jugar fútbol americano colegial entonces los grandes estrellas de todos los equipos van a aceptarse señores eso también entonces la calidad de los del deporte se va a ver deteriorada o sea se va a ver deteriorada entonces no creo que haya una forma de que haya temporada de primavera claro te la ponen por temas legales una de las cosas que no podrían cancelar la temporada y se investigar es no puedes cancelar la temporada por temas comerciales mejor lo poster lo postergas si hubiesen cancelado la temporada literalmente cancelamos la temporada así lo dicen muchos equipos si se hubiesen podido mover de conferencia una vez tú estás cancelando la temporada yo no lo estoy haciendo pero si manejan el proceso de postergar la temporada es totalmente distinto señores la temporada sigue viva vamos a intentar jugarlo en primavera y si no se puede ni modo pero de esa forma te tienen atrapado por muchas cosas por el contrato que tienen literalmente si ustedes van a nuestras páginas nuestra página web college football nation y entran en la historia de las conferencias cuando se han tenido que ir o abandonar una conferencia por ejemplo texas y me abandonó el big 12 y se mudó a la y si sí ellos perdieron 12.5 millones de dólares nada más por ese movimiento desde temas de televisión entonces al día de hoy ninguna universidad va a perder ese dinero créanmelo y cómo está la situación entonces ese es el tema al día de hoy literal yo no creo y yo no veo como haya temporada de primavera y háganse la idea si hay temporada de primavera va a ser muy ajustada muy corriendo no va a haber playoff tampoco y tal vez no haya trazones y ahora llegamos al cierre literal ya es el cierre pero bueno antes todo es ustedes qué opinan si va a haber temporada de primavera no va a haber temporada de primavera por favor opinen díganos sus comentarios si va a haber o no va a haber